Hola, en este videotutorial vamos a aprender a exportar objetos de Cinema 4D a formato Sketch Chat y poder utilizarlos en Sketch Chat y renderizarlos con V-Ray. Cinema 4D va ahora por la versión R17 y yo creo que hará mejor unión entre Sketch Chat y Cinema 4D. Yo tengo ahora la R16 y como yo lo hago es de la siguiente manera. Vamos a ir a preestablecido, como estoy haciendo un tutorial de una escalera y renderizarlo, voy a coger un personaje 3D de mediana resolución. Vamos a coger esta mujer y es la que vamos a llevar y poder renderizar en Sketch Chat. Lo primero que hago es mirar las texturas que tiene, tiene una en el canal color y otra en normales y el tipo de reflexión y cómo la tiene. Las texturas están aquí, si se dan cuenta aquí, están dentro de una librería, así que tenemos que sacarla. Para lo cual, un doble clic, esta es la textura, doble clic, se nos abre en el visor de imágenes, ya la tenemos y la guardamos. Y guardamos la textura, doble clic, y guardamos la textura, ¿de acuerdo? Como también tiene una de normales, la abrimos y la volvemos a guardar como JPG en 8 bits, en el mismo sitio, guardar. Ahora lo que hacemos, que en vez de que coja la textura de la librería, que la coja de las que hemos guardado. Y que si quiero, y que si quiero, y en normales, igual, que la coja. Y sí. Y ahora ya, exportamos el objeto, archivo, exportar, y a mí el que me da buen resultado es colada 1.4. Y ponemos mujer vestido, voy a llamarla, mujer vestido 3D. Y dejamos estas opciones por defecto y damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y ya la tenemos exportada en colada. Ahora nos vamos a ir a SketchUp. Damos archivo, importar, nos vamos donde tenemos guardado el modelo en formato colada, elegimos colada. En opciones dejamos las dos chequeadas y damos a abrir. Y ahora ya lo tenemos en SketchUp. Vamos a materiales y a componente para verlo. Lo único que pasa es que ahora al renderizar en Vray, no nos lo detecta. Porque no ha cogido el material. Para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es guardar la textura, el material, el material es mío con SketchUp. Voy a poner mujer, mujer vestido 3D. 3D y doy a guardar y vamos al modelo y también vamos a guardarlo. Guardar como, el que viene por defecto, guardar. Tenemos que salir de SketchUp. No guardamos los cambios. Volvemos a abrir SketchUp. Y ahora ya, en componente, vamos a casa para ver los materiales del modelo. Ahí vamos a coger donde la hemos guardado. Abrir una colección local. Yo siempre lo guardo en mis componentes de SketchUp. Abrir. Y vamos a coger a la mujer con el vestido que hemos importado. Y ya la tenemos aquí. Y el material ya lo ha cogido. Lo que no ha cogido el boom, porque SketchUp solo coge los materiales SketchUp 1. Ahora tenemos que coger el boom nosotros. Pero ya aquí renderiza a la modelo. De acuerdo, el último paso que tendríamos que hacer es ir a materiales, en difuso, seleccionar boom, ir a la M, coger test misma y coger en la carpeta el boom de la mujer. Darle a OK. Lo dejamos por ahora uno. Después las reflexiones le podemos poner un mapa de reflexiones. De acuerdo. Cierro. Y ahora lo que tenemos otra vez que guardar. Vamos a cambiarle el nombre. Doble clic. Mujer vestido 3D. Damos a OK. Cierro. Damos a guardar. ¿Cómo? Mujer vestido 3D. Me dice que si quiero sobreescribirle. Digo que sí. Y ahora vamos a casa y al modelo que tenemos. Y también lo tenemos que volver a guardar otra vez. Mujer vestido. A este no le cambiamos el nombre, ¿no? Y decimos que sí queremos reemplazarlo. Y ahora ya la próxima vez que abramos, ya tenemos a la mujer con el relieve y la textura para siempre. Así es como me va a mí bien. Porque el 3DS y colada uno como a 0.5 me daba mal. De acuerdo. Vamos a comprobarlo. La seleccionamos. Tarda un ratillo porque tiene bastantes polígonos. La dejamos. Nos acercamos. Y ya en el material, mujer vestido 3D, ya tiene el boom. Y eso. Tan solo podríamos añadirle una pequeña capa de reflexión. Y volver a guardar y todo eso. De acuerdo. Y ahora ya podríamos renderizar. Esto lo he hecho porque estoy haciendo un tutorial de una escalera y pongo a veces objetos y por si no se sabía cómo se hacía. Bueno, una aclaración. En los materiales SKM de SketchA solo guardan el canal difuso. Vray buscaría el boom donde lo tengamos guardado. Si cambiamos el nombre de esa carpeta no lo encontrará. El difuso sí lo encuentra porque va dentro ya del SKM, del material de eso. Yo lo que hago para estos casos es siempre guardar las texturas en ventana, preferencia, donde tengo la ruta de imágenes de textura. Mis texturas de SketchA. Y lo que hago al buscar el boom como lo he pasado a mis texturas de SketchA, lo cojo de ahí, de mis texturas de SketchA. Y así nunca, aunque la carpeta la cambie, como esto está siempre, la voy a tener. Si no, solo tendría el color difuso. Que tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Que puede pasarles. Pues muchas gracias.